El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y diputado por Cádiz, Pedro Gallardo, ha defendido esta mañana la necesidad de poner en valor nuestra agricultura y ganadería en Europa, frente a un gobierno de la nación que, a su juicio, no ha sabido defender sus intereses en estos últimos años. El portavoz popular, que ha realizado una visita a la bodega cooperativa de Chiclana, junto al vicesecretario de Organización del Partido de Cádiz y delegado de Agricultura, Fran Moreno, la presidenta local, Arceñita, y la secretaria local, Ana Bertón, ha apelado a la importancia que tiene para el campo gaditano las elecciones del próximo domingo. Nosotros, desde el Partido Popular, queremos que los chiclaneros y chiclaneras sepan la importancia que tiene votar en estas elecciones europeas, porque nos estamos jugando mucho, mucho más de lo que nos pensamos. Y por ese motivo, queremos que hoy Pedro Gallardo nos dé un mensaje claro de la importancia que tiene para todo el sector de la agricultura, ganadería y pesca, votar al Partido Popular y seguir mejorando todas las condiciones económicas del sector que genera tantísimos puestos de trabajo en nuestra ciudad, en la provincia de Cádiz y, por supuesto, en toda España. El portavoz popular ha apuntado que Chiclana llegó a tener más de 3.000 hectáreas de viñedos, de las que apenas quedan 2.000, y mientras la cooperativa movía más de 21 millones de kilos de uva, hoy es solo millón y medio. En la Europa del Norte, y he sido vicepresidente de los agricultores europeos, no se conoce lo que es un regadío, no se sabe de la importancia de los embalses y de las presas. Entonces llevamos en la lista a Carmen Crespo, que es una de las grandes expertas en esta materia. Y, por el otro lado, tenemos un Partido Socialista, donde nos pone de primera de lista a Teresa Rivera, la persona que no le gustan las presas y los embalses, la persona que no quiere que haya más regadío en este país, y la persona que, evidentemente, ha sido la más lesiva y la más dañina contra el sector agrario y el sector ganadero. Por eso lo decimos muy claramente, nos jugamos muchísimo en las próximas elecciones europeas en este próximo 9 de junio.